Ok, vamos a terminar Streets of Rage. Nada más que... Está bien guapachosa. Está bien guapachosa. ¿Cómo se crea la fría? ¿Van a Viktor? ¿Van a rica? ¿También es un buen dibujo? ¿Van a reír? ¿Estás bien? ¡Gracias! 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 ya está a ver donde me quedé bien pues ya esa no esa tampoco un poco lindito ok a ver si lo vimos a ver tengo que saltar rayos y ah 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 no puede ser ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Me empujaron! ¡No manches! ¡No! ¡No! ahhh cómetelo pollo el pollo jejeje qué lindo personaje... me gusta esto hay axil tanto que el corte ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Tú me mataron! ¡Tú me mataron! ¡Tú me mataron! ¡Ahhh! ¡Tú me mataron! ¡Tú me mataron! ¡Tú me mataron! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué es Kawashi? Kawashi No manches, se levantaron del piso hasta abajo. Ah, tampoco corre. El que corre es la línea. ¡Uy! Ah, me lo voy a meter otra vez. Sí, ya sé que tengo que ir por allá. ¡Uy! 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 Estoy matando bien chido. Estoy matando. ¡No! 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 Es triste. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sexy! ¡Ay, si va a cambiar la guitarra! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No! ¡Soy! ¡Ah, Dioskino, tuve a ver! Ah, les pude sacar algo bueno Ay, te mire Ah, les pude Ah, les pude ¡Suscríbete al canal! 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 Chavales. 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 a ver ayy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Gracias. 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 Gracias.